Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan en este momento a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticias a esta hora en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Siguen amenazas de muerte contra el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Monserrate. Policía Nacional en Saravena desarticuló una banda delincuencial que tenía azotado al comercio y residencias. El departamento de Arauca en riesgo alto extremo electoral, según el informe entregado por la MOE. Inspección de policía de Arauca interpuso las primeras multas a partidos políticos por violar la norma del espacio público. Los taxistas del municipio de Arauca se sienten más seguros para trabajar en la capital araucana luego de la creación del grupo especial migratorio. La senadora Marisa Martínez estuvo en Arauca dando a conocer su proyecto para la región del Llano. Siguen las amenazas de muerte contra el presidente de la Junta de la vereda de Monserrate y su familia en el municipio de Arauca. Dice que a pesar de las amenazas continuarán el cargo. En las últimas horas nuevamente se conocieron amenazas de muerte contra el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda de Monserrate del municipio de Arauca. Un panfleto le hicieron llegar a su vivienda donde los amenazan a toda la familia. Desafortunadamente pues siguen las amenazas en contra mía, ya son reintegradas, cada rato lo hacen, pues tenían tiempito desde el 25 de diciembre que no lo hacían, pero ya el lunes, ayer, en el día de ayer me llegó un panfleto donde amenazan mi vida y amenazan la vida de mis hijos y la de mi esposa. Es de anotar que el domingo anterior tuve una reunión en el colegio con la personera municipal donde integrantes de la administración pasada, de la Junta pasada, como el señor Oliver Moreno, que impidió la intervención de la doctora personera, y el lunes me llegó un panfleto donde dice que corro peligro, que corren peligro mis seres queridos, como mis hijos, como mi esposa, por dármela de valiente, que no importa que tenga escolta, que tenga carro blindado, que me van a atentar contra mi vida. El año pasado intentaron asesinarlo en su propia casa, en la vereda de Monserrate. La primera amenaza, el intento de homicidio, me lo hicieron el 26 de agosto del año pasado, en mi casa, en horas de la noche, dos sujetos en una moto, intentaron cegarme mi vida, siguieron, después lo hicieron a través de teléfono, hubo una persecución que me hicieron en moto el 25 de diciembre, también en la vereda, y el día de ayer, el día de ayer me dieron este panfleto. A pesar de las amenazas de muerte, el líder comunal continuará en la presidencia de la vereda de Monserrate. Sí, voy a seguir, porque vamos a seguir como presidente de Juntas, nos faltan todavía dos años de administración, al igual que como coordinador de obras de Asojunta, vamos a seguir adelante, porque el objetivo mío no es buscar beneficios personales, sino beneficios a favor de la comunidad. Gracias a mi gestión como presidente de la cercanía con el gobierno departamental y municipal, hemos logrado casi 5 mil millones de pesos para la vereda en este año y medio que llevo como administración, un contrato de la gobernación que está en ejecución, que es el 567 del 2016, que es para protección del río y bolsa creto. Este contrato ya se está haciendo, viene uno por ahorita por la alcaldía, que también gracias al apoyo del señor alcalde, pudimos lograr este avance que nunca se había logrado en la vereda. Según el presidente de la vereda de Monserrate, los que lo amenazan se han identificado como guerrilleros del ELN. Pues desafortunadamente las llamadas dicen que son elenos, en el pampleto no hay sino un ataúl y un revólver, y las palabras que dicen que ustedes son, que ustedes vieron, que ustedes miraron, son palabras intimidantes contra mí, contra mis hijos, contra mi esposa, pero vamos a seguir adelante, no sé prácticamente de dónde viene esto, yo sé que llegaremos al final de todas estas investigaciones y al final será la justicia colombiana la que da con estos culpables de estas intimidaciones. La Unidad Nacional de Protección le asignó un esquema de seguridad. Sí, gracias a Dios, tengo protección desde diciembre de la UNEP, cuento con tres escoltas y un vehículo blindado donde me desplazo cada día a mi vereda donde estamos trabajando, donde vamos a seguir luchando por esta comunidad para acá adelante. Por último, dijo que hay otros presidentes de juntas de acción comunal que han sido amenazados de muerte. Y la Policía Nacional en el municipio de Saravena desarticuló a una banda delincuencial que tenía azotado a los comerciantes en la zona residencial de ese municipio. Los delincuentes al parecer habrían participado en otros hurtos en el municipio de Arauca. La Policía Nacional en el municipio de Saravena capturaron a tres delincuentes que venían hurtando el sector del comercio y algunas residencias. En ese plan estratégico institucional Comunidad Segura Cien Paz en el municipio de Saravena, las unidades del modelo Nacional de Vilancia Comunitaria por Cobarantes desarrollan una actividad importante en donde en flagrancia capturan a tres personas que estaban dedicadas al hurto a comercio, al hurto a residencias. Les fueron hallados unos elementos que empleaban en horas de la noche para poder ingresar a estas residencias o a locales comerciales, unas cizallas, unas llaves falsas, unas ceguetas y otros elementos que eran utilizados para cometer hurto. Fueron dejados a disposición por daño en bien ajeno y por tentativa de hurto todavía que estaban tratando de ingresar a un local. En coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se realizó algunos allanamientos donde se les encontró material probatorio. En coordinación con Fiscalía General de la Nación, se efectuaba un registro de allanamiento al lugar donde ellos estaban hospedados, que era un hotel de la ciudad del municipio de Arauca, y se encuentran elementos, materiales probatorios, que los ubican en un hurto anterior a una droguería, en la cual se le encuentra dinero y otros elementos que habían sido o que habían desaparecido de este local. Es así como entonces se hacía una operación estructural donde tres personas son capturadas y se dan a disposición de la autoridad judicial competente, también gracias a la información ciudadana que oportunamente llamó a la Policía Nacional y de esta forma pues llegamos, identificamos y capturamos. Los tres delincuentes capturados no son del departamento de Arauca, delinquían en otros municipios y vivían en la capital araucana. Esas personas no son del departamento, se están verificando sus cédulas, se está determinando realmente la procedencia y con esto poder realmente dar un lineamiento preciso de cómo es que están delinquiendo algunas personas aquí en el departamento y por eso está su policía para que realmente lleguemos a desarticular estas manifestaciones criminales y que están llegando a nuestros municipios, pero gracias a la información ciudadana, a la comunicación de la 1-2-3 hemos podido llegar a lograr comunidades seguras sin paz. Según el alto oficial, al parecer se han participado en varios hurtos en el departamento de Arauca. Sí, precisamente en el departamento se han presentado acciones importantes contra la criminalidad y al parecer se han participado en diferentes hurtos, estamos recolectando esas evidencias con la fiscalía y aportando pruebas para que realmente se determine la incidencia en otros delitos en ese municipio de Saravena e inclusive estamos analizando también aquí en Arauca teniendo en cuenta que se han presentado algunos hechos también en la capital. La Policía Nacional seguirá realizando diferentes operativos con el fin de dar con las capturas de las bandas delincuenciales. Y el departamento de Arauca se encuentra en riesgo alto extremo electoral según un informe presentado por la MOE. El gobernador de esta región ha mostrado su preocupación por la injerencia que tiene la guerrilla del ELN. El gobernador de Arauca se mostró preocupado por el informe que entregó la MOE donde el departamento hay algunos municipios de riesgos para las próximas elecciones al Congreso de la República por la injerencia del ELN. Mire, hay un problema que es cierto en la medida en que estas dificultades que se vienen suscitando en los mismos procesos de mesas y que se anuncian mesas. No sabemos exactamente si va a seguir o no va a seguir. Eso mantiene una interinidad, llamemos, en las acciones de gobierno y de consolidación. Porque si finalmente, esto es importante que le digan al país si va a haber o no va a haber más mesas de diálogo. Porque si no hay mesas de diálogo, pues ya sabemos a qué atenernos y hay que asumir la defensa del territorio y ser garantes de los derechos de los ciudadanos. Sí, llámese y tómese esto como toca. El primer mandatario ve con preocupación las denuncias instauradas por algunos candidatos de amenazas de muerte y quema de sus vallas. Lo que hemos notado con mucha preocupación es que evidentemente que existen quejas de los diferentes candidatos de que el ejercicio libre de sus campañas están comprometidas. Las pancartas de esto, de algunos candidatos a la Cámara, amenazas para otro, pues finalmente ahí está en el primer plano. Y negar también que la misma condición social de nuestro hermano país se vuelve propicio para, dentro de la dificultad de hambre que vive la frontera, pues sea un espacio suficiente para que se infiltren una serie de actores y dentro de eso guerrillas que finalmente avanzan. Para el gobernador de Arauca preocupa que el proceso de paz con el ELN no se haya consolidado. Me parece que vuelvo a insistir, esa dualidad de diálogos, de procesos de paz que no se consolida, de que no esto, es la ambientación para que la gente empiece a sentir desesperanza y a veces inclusive angustia sobre si van o no van los procesos como corresponden. Entonces lo que me parece es que hay razones y yo sí creo y esa es la razón por la cual le pedimos al señor presidente de la República de que viniera e hiciéramos un consejo de seguridad y que oiga la comunidad finalmente sobre estos problemas que hay. Los araucanos esperan que las elecciones del 11 de marzo transcurran normalmente. Y hacemos ahora una pausa para ir a comerciales pero no se despeguen de nuestra señal que ya volvemos con mucha más información en Noticias La Luz para Ucana. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Cuando trabajamos por una misma causa y mostramos son resultados, merecemos el reconocimiento y apoyo de quienes nos eligen. Como representante del gremio de comerciantes del Troncal le invito a apoyar la mejor propuesta al Senado U19 de Albeiro Banegas. Mi nombre es Omar Serrano, presidente del área del Triunfo del municipio de Arauquita. Doctor Albeiro, cuente con mi apoyo y el de mi comunidad que usted va a ser senador de la república. Pizarrezca ha sido la persona que más recursos económicos ha traído de la nación directamente hacia este departamento y más que todo de Arauquita. Cosa que tenemos que tener en cuenta todos para agradecerle y para abonarle eso contestándole con colaborarle en su espacio político que está buscando. Apoyamos al doctor Albeiro Banegas porque ha sido uno de los representantes que ha traído más recursos hacia el departamento de Arauca. Por tal razón tiene nuestro apoyo como municipio y como gremio ganadero. No podemos dejar pasar la oportunidad de tener un senador araucano. Albeiro Banegas U19. Vota con toda confianza. Albeiro Banegas Senador. Porque tengo la esperanza porque creo que realmente en que tenemos que derrotar esa clase politiquera que bastante daño le ha hecho a nuestro departamento. Todos ustedes son conscientes de lo que está pasando ahorita. No tenemos ni siquiera un hospital. Después de ser un departamento tan rico recibiendo tanto dinero producto de las regalías hoy no contamos con un hospital digno y eficiente que atienda las enfermedades de los araucanos. Es el momento de que despertemos. No nos equivoquemos más. Vamos a transformar Arauca pero tenemos que hacerlo este 11 de marzo votando en contra de esa clase política. Vota conciencia. Vota inteligente. Daniel Linares 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca todo el afecto por ustedes Miguel Matus es la juventud con principios la juventud con rectitud la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción de dinerales de complacencia con el delito. Número 37 al Senado tarjetón del Centro Democrático. Marque así Centro Democrático número 37 el momento es ya Miguel Matus que la pariós que la gente no no lo no 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 lo no 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 no. ¡Suscríbete al canal! Renovación con corazón Trabajemos juntos Con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo, Castillo, Cisneros Hechos, no palabras Trabajemos juntos por Arauca Marca solo el logo de Cambio Radical Fedeiro Rincón Un buen congresista Que merece repetir En la Cámara de Representantes Por eso te invitamos a marcar El número 101 Del Partido Liberal Un hombre humilde Con valores e ideas claras Que ha demostrado coherencia Con sus acciones Siempre en defensa de la familia Las víctimas Y los más necesitados ¡No lo duden! Arauca si tiene Representantes Atención los araucanos Llegó el ex policía amigo Hoy candidato a la Cámara Por todos muy conocido Por el Centro Democrático Un excelente partido José Vicente Carreño Seguro será elegido En Puerto Rondón Y en Cravo Y allá en Portul Son testigos Que Arauquita Y Saravena Y en Tam Estamos contigo Amigas y amigos Del Departamento de Arauca Les habla José Vicente Carreño Los invito a que me respalden Este 11 de marzo Marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 A la Cámara de Representantes Con firmeza por Arauca Cuando usted elige Cambio Radical 10 No solo elige a Carlos Motoa al Senado Elige compromiso con la gente Con la tercera edad Con la comunidad Con la juventud Elige amistad Vocería regional Un liderazgo diferente Él es Carlos Motoa Este es Cambio Radical Este 11 de marzo Márquelo en el tarjetón Cambio Radical Si lo hace Una mujer llanera Demostró Que ya no se respeta Y tiene voz Con criterio y disciplina Defendió El agro al medio ambiente La cultura Nuestra gente Sin miedo Dice basta Con el abuso a la niñez Basta Con el maltrato a la mujer Basta Por eso marca U3 al Senado Sin dudas en el tarjetón Porque soy llanera Y trabajo por mi región Se lo curo Mi paisano Con Maritza Primero el llano U3 al Senado Es hora De ver nuestra tierra De una forma Diferente Alexander Botía 102 a la cámara Y la inspección de policía Del municipio de Arauca Interpuso las primeras sanciones Por violar el espacio público A los partidos políticos El centro democrático Y los liberales Son los primeros multados En la inspección de policía Del municipio de Arauca Han resuelto tres quejas Contra dos partidos políticos En la capital araucana Por la publicidad política Que se ha sobrepasado Como lo exige la ley En la inspección de policía Hemos recibido tres quejas De esas tres quejas Hemos emitido dos fallos Con multas especiales Contra el partido Centro democrático Y contra el partido liberal Por violaciones Al decreto 00133 Y al decreto nacional 2229 Que reglamenta La publicidad En este proceso electoral La queja instaurada Es porque violaron Las normas del espacio público Más que sobrepasarse Violaron las normas De espacio público Que están contenidas En el artículo 140 Del código nacional De policía Y que prohíben Por ejemplo Pintar las calles Pintar vallas En zonas de reserva Forestal Declaradas por el POT y Corpo Orinoquia O instalar Sedes A menos de 100 metros De una institución nacional Como el comando De la policía La inspección de policía Arauca falló En una primera instancia Sobre estas quejas Hay un fallo En primera instancia Contra el partido Centro Democrático Y hay un fallo En primera instancia Contra el partido Liberal Cuyos dirigentes Tienen el derecho A apelar Ante mi superior Que es el señor Alcalde La multa interpuesta Es de 10 salarios mínimos Vigentes A estos dos partidos Políticos La multa Carlos Según el código Nacional de policía Yo podría imponer Una multa Entre uno y medio Y 40 salarios Mínimos Mensuales Vigentes Entonces ya te darás Cuanto Que la cifra es alta Pero como el decreto 00133 Del municipio Que reglamentó Me dice que Uno y medio A 10 Entonces yo le impuse La multa De los 10 salarios mínimos La Procuraduría Regional De Arauca Solicitó a la inspección De policía Si habían actuado Sobre las quejas Instauradas Una de las Profesionales De la Procuraduría Solicitando información Si habíamos cumplido Y si habíamos actuado Sobre esas quejas Y sobre esas Solicitud De la Autoridad Administrativa Especial de policía Que es en este caso La Oficina Asesora De Planeación Quien fue la que me hizo La solicitud Y si yo les Entregué toda la Documentación Y les expliqué De que habíamos Actuado ya Y que habíamos Proferido dos fallos Multando a los dos Partidos A los que me referí Y que existía Otro proceso En este momento Pero que lo lleva El otro inspector Contra otro partido Los partidos políticos Multados Tendrán el derecho A la apelación Y quien la resuelva Será el alcalde De la capital Araucana Y los taxistas Del municipio De Arauca Han dicho Que se sienten Más seguros Para trabajar En la ciudad Luego de la creación Del grupo especial Migratorio Para intervenir Estas zonas De frontera El gremio De los taxistas Del municipio De Arauca Se sienten Un poco más seguro Por los operativos Que vienen adelantando El grupo especial Que fue creado Para esta zona De frontera Pues nosotros Hicimos la protesta Y se han mirado Los resultados Las autoridades Pues han tomado Cartas en el asunto Se ha mirado Más seguridad La policía El ejército La armada nacional Tuvimos tres consejos De seguridad Y eso sirvió Para corregir Muchos errores Pues que se venían Cometiendo Porque la delincuencia Estaba desbordada Los taxistas Manifestaron Que ya pueden llegar A sitios Que no lo podían Hacer antes Ya nos sentimos Más seguros Entonces La verdad Es que habían Unos sitios Que ya uno No podía Ni transitar Todavía existe Uno Que es la cancha Los juíres Por el sector De cabaña Entonces Pues la verdad Es que ya estamos Un poco más seguros Pero la delincuencia Usted sabe Que en cualquier momento Aparece Y uno no sabe Porque uno De taxista Uno no sabe A quién sube Porque tampoco Uno le pregunta Si es paramilitar Si es guerrillero Si es uno Simplemente Que está prestando Un servicio A la comunidad Entonces Si nos sentimos Un poco Más seguros Y la verdad Pues que gracias A las autoridades Todas las autoridades Tanto de policía Como del ejército Como de la armada nacional Pues están haciendo Un buen trabajo Se ha mirado el cambio El vocero Del gremio De la mancha amarilla Le hizo un llamado A las autoridades Para que continúen Con estos operativos En toda la capital Araucana Pues el llamado Que nosotros le hacemos Es que no bajen la guardia Que sigamos con esto De plan de seguridad Y la verdad Es que nosotros Ya nos sentimos Un poco más seguros Pues obviamente Pues que no hay Que bajar la guardia No hay que dar papaya Y seguir laburando Normalmente Lo que nos tiene afectado Muchas veces Ahora son los paros Si Los paros Que se vienen presentando Pero esto Es prácticamente Pues el pan De cada día Los paros Pero Dios quiera Pues que esto Mejore bastante Y está mejorando Y a las autoridades Darles Apoyarlos en todo Al gobierno municipal También Pues apoyarlos En todo Al gobierno departamental Y a todo Lo que tiene que ver Con el ente gubernamental Que trabajemos De la mano Con las autoridades Para que esto No se vuelva a presentar Tanta delincuencia Aquí en la frontera Los taxistas Pueden ir a sitios Que anteriormente No podían ir Por falta De la policía nacional Y hacemos ahora Una pausa Para ir a comerciales Pero no se despeguen De nuestra señal Que ya volvemos Con mucha más información En Noticias La Lupa Araucana Estos son los puntos Tame Tame 6168 Arauca Capital Carrera 22 Número 2246 Teléfono 885-2495 Empresa de energía eléctrica De Arauca Enelar Energía que humaniza El desarrollo Arauca en el Senado Albeiro Banegas Un senador que promueve La seguridad La productividad En el campo Y la ciudad Y la construcción De la paz Arauquita y Cravo Norte Portulí Puerto Rondón Saraven Arauca Y también Marca el número 19 Partido de la U Albeiro Banegas Senador Vota conciencia Vota inteligente Daniel Linares 102 Centro Democrático Compatriotas de Arauca Todo el afecto por ustedes Miguel Matus Es la juventud Con principios La juventud Con rectitud La juventud Con convicciones Democráticas Para la patria Miguel Matus Representa Todo lo contrario A la política De corrupción De dineralidad De complacencia Con el delito Número 37 Al Senado Tarjetón Del Centro Democrático Marque así Centro Democrático Número 37 El momento es ya Miguel Matus Cambio Radical Cambio Radical Facundo Castillo Ayome Apoyemos juntos A Cambio Radical A un amigo del pueblo Un líder de verdad Facundo Castillo Más hechos No palabras Trabajemos juntos Con Cambio Radical Con Cambio Radical Con Facundo Castillo Cisneros Hechos No palabras Trabajemos juntos Por Arauca Marca solo El logo De Cambio Radical Venero Rincón Un buen congresista Que merece repetir En la Cámara De Representantes Por eso te invitamos Vamos a marcar El número 101 Del Partido Liberal Un hombre humilde Con valores Y ideas claras Que ha demostrado coherencia Con sus acciones Siempre en defensa De la familia Las víctimas Y los más necesitados No lo duden Arauca Si tiene Representantes Atención Los araucanos Llegó el ex policía Amigo Hoy candidato A la Cámara Por todos Muy conocido Por el Centro Democrático Un excelente partido José Vicente Carreño Seguro será elegido En Puerto Rondón Y Cravo Y allá en Portulton Testigos Que Arauquita Y Saravena Y en Tam Estamos contigo Amigas y amigos Del Departamento Arauca Les habla José Vicente Carreño Los invito A que me respalden Este 11 de Marzo Marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 A la Cámara de Representantes Con firmeza Por Arauca A la Cámara de Representantes 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 Marque 102 Partido Liberal Con alma humilde de pueblo Él le pone el corazón Buscando que Arauca Tenga buena representación Sabe las necesidades Que tiene esta gran región Por eso Etelíbar Torres Es nuestra mejor opción Etelíbar Torres Renovación Con corazón Cuando usted elige Cambio Radical 10 No solo elige A Carlos Motoa Al Senado Elige compromiso Con la gente Con la tercera edad Con la comunidad Con la juventud Elige amistad Vocería regional Un liderazgo diferente Él es Carlos Motoa Este es Cambio Radical Este 11 de marzo Márquelo en el tarjetón Cambio Radical Si lo hace Es hora de ver nuestra tierra De una forma diferente Alexander Botía 102 a la Cámara Una mujer llanera Demostró Que el que no se respeta Y tiene voz Con criterio y disciplina Defendió El agro El medio ambiente La cultura Nuestra gente Sin miedo Dice basta Con el abuso A la niñez Basta Con el maltrato A la mujer Basta Por eso marca U3 al Senado Sin dudas En el tarjetón Porque soy llanera Y trabajo por mi región Se lo curo Mi paisano Con Maritza Primero el llano U3 al Senado Enero Rincón Porque Arauca Si tiene representante Amigas y amigos de Arauca Muy buenos días Soy Pablo Caro Reciban un saludo especial Como ex precandidato A la Cámara Hoy Quiero ratificar Mi compromiso De seguir apoyando La lista del Partido Liberal A la Cámara de Representantes He tomado la decisión De acompañar además Al representante Eneiro Rincón Con el número 101 Para que represente A los araucanos En esta importante labor Conozco a Eneiro Como un hombre humilde Trabajador Honesto Disciplinado Pero Muy por encima de todo Doy fe De su compromiso Y de su respaldo Con todas las comunidades En todos los sectores Del departamento Sé Que Eneiro Es una persona Que tiene La frente en alto La frente limpia Y puede Representar Con dignidad A los araucanos Sin ninguna tacha Es un hombre Que no tiene Ningún proceso Por corrupción Y no tiene Ningún tipo de cuentas Con la justicia Por ello Queridos amigos Y amigas araucanas Los invito A que Este 11 de marzo Votemos Liberal 101 Eneiro Rincón Representante Muy amables La senadora Marisa Martínez Estuvo en Arauca De visita Presentando sus propuestas Para la región del Llano Ha dicho Que se le ha presentado A los gobernantes De Arauca Para buscar recursos A nivel nacional La senadora de la república Y actual candidata Al senado Marisa Martínez Visitó Arauca Con el fin De dar a conocer Su propuesta Y donde dijo Que la campaña La realiza más En los departamentos Llaneros Yo no viajo Por todo el país Yo hago mi Campaña En el Llano En la zona oriental De Cundinamarca En una franja De Boyacá Digamos lo que somos Como región Muy cercanos Y ahora He incluido El eje cafetero Especialmente Rizaralde y Caldas Pues porque allá Es mi familia materna Entonces Nunca había Ido Y me habían pedido Bastante No quería fallarles Nuevamente Pero en realidad Enfoco mi esfuerzo Al tema Llanero Porque es a la región A la que yo le Dedico Todo mi esfuerzo A los renglones Productivos Principales El arrocero El ganadero Acá hemos venido Defendiendo Digamos La situación Que tuvieron Los ganaderos Con ocasión De la Aftosa O cuando Los arroceros Entraron en crisis Logramos también Una serie De apoyos Por parte Del ministerio La parte De productividad Son sus proyectos Prioritarios Para el país Lo fundamental La parte productiva O sea Realmente El tema Arrocero En el país En la región Y acá en Arauca Lo hemos venido Abanderando Con esta credencial Esa es la que ha permitido Todos los Apoyos Que el Auxilio De transporte Por haber tenido Que sacar el arroz A los molinos Santanderianos Que el apoyo Para la comercialización Que el precio base Todo eso Ha sido Con esta credencial Y ahorita mismo Estamos tratando De sacar adelante Para los arroceros Un plan Que es como Una reestructuración De todas las deudas Que dejen de correr Los intereses Que dejen de embargarlos Es como Una amnistía Que estamos tramitando Ante el Ministerio De Agricultura Y cuando Laftosa Insisto Que el tema Ganadero Para Arauca Es fundamental Es uno de sus Renglones económicos Más importantes Siempre lo hemos Representado También Siempre Hemos estado atentos Y esa es mi forma De contribuir A la región Haciendo que Sus Fuerzas productivas Puedan desarrollar Su actividad Plenamente Generar Empleo Generar Ingresos Que circulen En nuestra economía La senadora Marisa Martínez Siempre se le ha ofrecido Al gobernador Y a los alcaldes Del departamento De Arauca Para gestionar recursos Pero ellos No han querido Digo es que no me buscan A mí Que a mí Conmigo No hay una No he logrado Así como Digamos si la tengo En el resto De los departamentos De la región Una relación estrecha De confianza Con todos Si ellos no me conocen Saben que Seguramente Se han referenciado Y saben que yo No tengo problema En inmediatamente Empezar a ayudarles Independientemente De que sean cercanos O no Y hemos logrado Con todos Los de Casanare Bichada Guaviare Meta Una Un trabajo Conjunto Con Arauca No Yo vine Me he presentado Con ellos Y todo Y no he logrado Debe ser que tienen Otros sectores Que los apoyan Votar por Marisa Martínez Votar por los Llanos Orientales Y fue una De las que votó Negativo La nueva ley De regalías Y la reforma Tributaria Bueno Primero porque Acá hay una llanera Muy seria Nosotros no nos prestamos A nada En el Congreso Somos Mantenemos Una independencia A prueba De gobiernos De partido De intereses Con esta credencial Logramos La mayor defensa De la región Al momento De debatirse El proyecto Que nos quitó Las regalías Nos iban a quitar Todo Y logramos Salvar Buena parte De eso Y poco a poco Hemos ido Nuevamente Salvando Parte de esos Recursos Con esta credencial También Tuvimos una Postura Crítica Frente a la Reforma Tributaria Reciente La votamos En contra El único voto En el partido El único voto En la unidad Nacional Negativo Fue este Invitó a todos los Araucanos Para que este 11 de marzo Marquen el partido De la U Número 03 En el tarjetón Y hasta aquí Esta presente emisión De su noticiero virtual La lupa araucana No olviden Que pueden seguirnos De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la noche Hasta pronto Y gracias Por su fiel sintonía La lupa araucana La lupa araucana La lupa araucana